¿Cómo nació esto de decir, bueno, vamos a hacer un viaje en bici, salgamos para donde salgamos, o tenían un objetivo donde llegar? Mirá, la verdad es que la bici ya la quisimos tirar como 10 veces, pero bueno, todavía no la tiramos, la tenemos acá. No, en realidad siempre, hace como 3 años, 2 años por lo menos, que lo venimos planeando, nunca estuvo en los planes la verdad la bici, ninguno de los dos era ciclista, y bueno, como se puso de moda y surgió, y ambos nos compramos una bici, dijimos, bueno, y salimos con las bicis también. Siempre la idea de la bici fue un complemento, no íbamos a hacer todos los kilómetros en bici porque no nos iba a dar el cuerpo, o tal vez sí, pero bueno, la idea es que sea un complemento, que es lo que estamos haciendo. Bueno, más o menos llevaremos recorrido en la bici unos 1.000, 1.200 kilómetros, he hecho en bici, que generalmente algo de ruta hicimos, pero la mayor parte es cuando llegamos a una ciudad y todas las partes turísticas las recorremos en bici, digamos, ahorramos esa plata y la hacemos en bici. Bien, qué buena onda. Y, por ejemplo, ¿tienen dificultades para cargar las bicis en algún medio de transporte? Me parece que vi unas fotos ahí en el Facebook de Maxi, en el tren, por ahí cargando la bici. Bueno, lo único que no las hemos cargado porque no cruzamos fue... Ah, sí, también las cargamos en una lancha, porque fuimos a un lugar que había que cruzar en lanchas. Fueron en colectivo, en tráfico, en camionetas, en un avión que conseguimos muy barato, que nos convenía el avión. En lancha también cruzaron, en todo. Pero siempre tenés que, en todos los países nos pasó, negociar el precio. Siempre, siempre negociar el precio porque te cobran como equipaje extra, que en realidad ocupa menos que muchas mochilas porque las desarmamos, pero siempre tenés que pelear, siempre. Peleamos en todos los lugares, peleamos por el precio de que nos llevan las bicis. ¿Estás bien de pie a montés? Bien de pie a montés, sí, sí, sí. Le arañamos todos los precios. Lo que pasa es que también nos ven y creen que somos europeos, entonces empiezan siempre tirándote el precio, pero bien cortándote las piernas. Y después cuando ven que nos lo dejamos, te intentan hablar en inglés y todas. Nosotros, Maxi entiende un poco más, yo cero inglés. Y lo dejamos hablar un rato y después le decimos que somos argentinos y se largan a reír. Generalmente te bajan el precio. Te ponen precio latino, le llaman eso, y cobran menos. Bueno, arrancamos en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, digamos en El Carmen, que es un pueblo cerca, una ciudad cerca ahí de San Salvador, que yo tengo un amigo. Y de ahí arrancamos para el lado de La Quiaca. Cruzamos la frontera de Villazón, que es la frontera de La Quiaca-Villazón en Bolivia. Después hicimos todo Bolivia. En Bolivia fuimos a casi todos los lugares de Bolivia. Hicimos Santa Cruz de la Sierra, Potosí, Sucre, La Paz, el Salar de Uyuni, que es algo único, increíble. Y después ya nos fuimos para el lado de Copacabana para cruzar ahí en Puno. Hicimos también, Manino, si algún día puedo, que te gusta la bici, hacia el Camino de la Muerte, que es de La Paz a Coroico, es algo increíble, increíble. Son 70 kilómetros de bajada por montaña, uno de los caminos más peligrosos del mundo. Muy, muy bueno, muy bueno. Vas con un guía, ¿no? Solo no nos dejan hacerlo. Y después ya cruzamos Perú. Perú también fuimos a varios lugares. Lo único que no hicimos este año fue Machu Picchu, porque no nos dejaban en las bicis por las condiciones que estaba el clima, digamos, desde la época de lluvia. Y de Perú pasamos a Ecuador, que justo cuando llegamos a Ecuador, hacía dos días creo que había pasado el tema del terremoto, así que no había ni un alma en Ecuador. Estaba muy desolado y la gente generalmente abocaba a todo lo que era lo del terremoto. Pero también tuvimos lugares muy... Ecuador tiene lugares espectaculares. que en cierto punto estamos viajando justo en temporada baja, en casi todos los lugares, entonces hay menos gente. Y puede disfrutar un poco más los paisajes, está más tranquilo. Bien. Hay poco turismo. Toda experiencia de vida que realmente el que tenga el coraje de hacerlo, que cierre los ojos y lo haga. Bien. O sea que si tendrías que aconsejar a alguien para hacer esta experiencia que hicieron, recorrer parte de Sudamérica en bici, lo harían. Obviamente con otros medios de transporte también. Sí, sí, sí. Con la bici, sin la bici, realmente Sudamérica tiene unos paisajes hermosos y la gente, la calidez de la gente que cuando te ven extranjero y un poco desorientado buscan de ayudarte.